Hermanos, buenas tardes, Dios me los bendiga. Yo no soy la persona indicada de estar aquí, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios tiene misericordia para todos y bendiciones, ¿verdad, hermanos? Bueno, yo traigo, apenas hoy chequeé el mensaje que me dio el pastor para pasar acá al frente, ¿verdad? Y pues, yo nada más traigo una ilustración, hermanos. Y espero que, bueno, lo traigo para Dios, ¿verdad? Y para nosotros los hermanos. Dice que había, en un tiempo había un cazador, hermano, que le gustaba salir a cazar, tenía un rancho, ¿no? Y todas las tardes su hobby era salir a cazar. Cazaba de todo, cazaba lo que encontraba en el camino, venados, cualquier cosa. Entonces, en una de esas, y cada vez que cazaba, lo utilizaba como un trofeo para ponerlo en su oficina. Entonces, una vez a lo largo del, que estaba caminando, vio a lo largo de la montaña, vio una águila, ¿no? Y la águila se veía hermosa. Y entonces el cazador, pues, la apuntó y le tiró, y le dio al águila y cayó. Entonces, el águila, este, no cayó hasta abajo, sino que se quedó prendida, ¿no? Y el cazador dice, ¿cómo le voy a hacer? Está muy alto. Tuvo que ir hacia ella, ¿no? Y el cazador comienza a ir a buscar su presa, ¿no? Para su trofeo. Entonces, llega hasta lo más alto de la montaña, ¿no? Y entonces, al llegar al lado del águila hermosa, que estaba allá grande, frondosa, con sus plumas y todo, mira que al lado tiene su nido. Y ya había polluelos, ¿no? Y entonces, al cazador, pues, se le rompe el corazón. Y dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice, sí. No buscaba qué hacer. Entonces, dijo, bueno, no me queda de otra. Mira hacia abajo y ve su rancho, ¿no? No me queda de otra que traerlo al rancho. Y empieza a bajar con el polluelo. Pero uno de los polluelos murió. En todo esto, ¿no? Y entonces, le quedó un polluelo bajo. Y entonces, ¿dónde lo pongo? Dice. Y entonces, no le quedaba de otra que había un gallinero. Y entonces, lo mete en el gallinero. Y entonces, el polluelo empieza a crecer con las gallinas. Empieza a adoptar la costumbre de las gallinas. Y todo lo que hacían las gallinas, lo hacían, ¿no? En una de esas, el gallo, pues es el de la manada, ¿no? De las gallinas. Encuentra un gusano. Y le dice, y ya mató a las gallinas, ¿no? Y ahí va atrás el águila. Ya había crecido, ya estaba más grande. Ya caminaba, ya va detrás de las gallinas, ¿no? Igual, actuando como las gallinas, y adoptó todo lo que son las gallinas y todo, ¿no? Pero era un águila. Se veía la diferencia. Y entonces, el cazador lo vio de lejos. Y dice, wow, no puede ser. Le digo, me siento culpable, ¿no? Que a este polluelo, a esta águila, lo he convertido en gallina. Porque no es una gallina. Entonces, llega y saca al águila. Lo saca afuera y le dice, bueno, lo saca fuera del gallinero y habla con él. Y le da un discurso y le dice, mira, siento decirte esto, pero yo soy culpable de que tú seas así. Tú no eres una gallina. Tú no debes picar del suelo. No debes levantar cosas de la tierra. Tú eres una gallina. Tú debes volar alto. Tú tienes fuerzas en las manos. Tú eres completamente diferente a ellos. Puedes levantar el vuelo, tocar el cielo. Y le empieza a explicar. Y yo te he convertido así porque yo maté a tu mamá. Y entonces no tenía que hacer. Y pues si yo te metí en el gallinero con las gallinas, ya has adoptado eso. Pero yo quiero decirte que yo me siento culpable. Y quiero que tú seas como un águila que eres. Entonces agarra el águila, lo carga en sus brazos, fuera del gallinero y lo lanza. Pero el águila era pesada, ¿no? Y no sabe volar. Y al mismo instante que lo lanza se da un trancazo, ¿no? Y vuelve a caer. Y entonces el águila se siente mal y regresa otra vez con las gallinas, ¿no? Pero el cazador no queda contento. Dice, no, no, yo tengo que hacer algo. Me siento culpable. Me siento culpable. Y entonces al día siguiente va al gallinero muy temprano y agarra otra vez al águila y camina, 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 camina hasta la montaña, a lo más alto, donde más o menos había matado a su mamá. Entonces agarra y le da el mismo discurso, le dice, mira, yo me siento culpable, tú eres un águila, tú eres fuerte, tú le vas, puedes levantar el vuelo, tú puedes hacer esto. Y agarra al águila en una de esas, pues está en lo alto, ¿no? En la cúspide. Y lo tira. Entonces el águila cae en el vacío. Y mira para abajo, wow, y dice, no, si no hago algo, me caigo y hasta aquí llegué, ¿no? Y fuera. Entonces levanta, abre las alas y ve que se sostiene, ¿no? Se sostiene y eso le da aliento. Y empieza a mover una ala. Y ve que se levanta. Y empieza a mover la otra ala y se empieza a levantar más y más y más y más y más a lo alto. Y entonces ve que surca los cielos y llega a lo más alto del cielo y se siente libre y todo. Y mira, a ver, para abajo. Y ve que las gallinas están picando el lodo. Hermanos, nosotros así somos. Estamos en la tierra. Somos escogidos. El Dios que tenemos es un Dios de misericordia. Nos quiere bastante. Cometemos muchos errores y los seguimos cometiendo. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, nuestro Salvador, nosotros somos águilas. No somos gallinas en esta tierra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que actuar como águilas. Tenemos que predicar la palabra. A veces estamos en un grupo y nos da miedo hacerlo. Estamos con otras personas y en ese momento entramos en la conversación y actuamos como ellos. Cuando debemos actuar diferente. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermanos, porque fuimos escogidos, como dice el hermano. Tenemos errores como cualquiera, pero somos águilas porque fuimos escogidos. No somos gallinas en esta tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sal en la tierra. Entonces, el águila ve que levanta el vuelo y mira para abajo y dice, no, pues que yo qué hacía allá. Y sigue volando, ¿no? Y quiero que vean, hermanos, en Colosenses 3, 1, 2, si me lo leen, hermanos. El que tenga Colosenses 3, 1 y 2. Aquí de este mundo, hermanos, nosotros aún conociendo a Dios, a veces seguimos siendo gallinas. ¿Por qué? Hermanos, a veces nos gusta la suciedad, nos gusta el lodo. A veces ocupamos eso en nuestros trabajos, a veces hablamos que estamos enfermos, no lo estamos enfermos. No estamos enfermos. Tomamos ventaja de las personas, tomamos ventaja de nuestro trabajo. Nos gusta eso y aún siendo águilas no queremos. El Señor nos está levantando las alas, nos está ayudando a volar, pero nosotros no queremos. Tenemos que tomar una decisión de levantar las alas y volar y ser como el Señor quiere. El Señor es misericordioso. Cada uno de nosotros estamos aquí, no porque no tenemos pecados. Todos somos pecadores. Todos, todos. Quizás dice Dios que un pecado pequeño es igual que otro. No hay balanza. Cualquier pecado por pequeño que sea es pecado. No hay balanza. Un pecado es pecado, aún sea grande o sea pequeño y el Señor quiere que nosotros levantemos el vuelo. Y entonces, hermanos, lo que yo quiero decir con este mensaje, que sigamos adelante, no sigamos como antes porque nosotros somos hijos del Dios, del Dios eterno, de un Dios misericordioso. Seguimos cometiendo errores, hay que levantarnos y hay que seguir adelante. Le digo, a veces nosotros nos reunimos con alguien y nos entramos a la conversación y seguimos con eso. Y en vez de predicarles, nos encajamos a ellos, seguimos lo que ellos están hablando, hablando, cuando tenemos la oportunidad de hablarles, hermanos. Y entonces, finalmente, nosotros sabemos que arriba, como esa águila levanta el vuelo, ahí está nuestro hogar. Ahí está Dios que nos espera con los brazos abiertos, ¿verdad, hermanos? Y sabemos que nosotros aquí en esta tierra somos peregrinos extranjeros, que nosotros vamos a pasar y nosotros vamos a volar con Dios. Vamos a estar cerca de Dios. Entonces, hermanos, nosotros hay que seguir adelante y sacudir ese polvo que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa inferioridad, eso que nos hace ser como gallinas, hay que seguir adelante y ser como águilas. El águila es fuerte, el águila, nosotros somos fuertes, somos escogidos, somos para eso, somos para predicar, para levantar el evangelio, para ser sólidos con Dios, ¿verdad? Y si cometemos errores, levantarnos y seguir adelante y no seguir en ese gallinero que nosotros estamos en este momento, ¿verdad? Dios me los bendiga, hermanos, ese fue mi mensaje, es algo ligerito y Dios me los bendiga.